Bueno, señoras y señores, vamos a sus compañeros, aquí está la agrupación Los Brothers y nos agradezcan a todos ustedes, mi grupo, mi grupo, en este momento, señores, así que, ¡viene, viene, viene! ¡Cumbia, sabroso, papá, y te vayan a cuidar! ¡Parece, papá! 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 Desde esta noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sientes en mí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a mí Y cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Lejos de ti, voy a morir No puedo más vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Yeah, oh yeah, come on baby, please Chaballero Quiero un día para esta noche Bueno, por acá yo quiero saludar a los turistas también A los amigos que vienen desde Quito A la gente que viene de Sinfagura Buenas noches, bienvenidos Un cariño sincero para todos ustedes Para la gente de acá de San Rafael La gente de Otón, bienvenidos Chicos, chicas Esto es la Rumba Roder En tus sueños, nena Toma Atrás de los amigos que están filmando también Saludos sinceros para todos ustedes Harán llegar una copia Gracias Dice Maestro ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale a sabor! Bueno, primero va música Vamos a ver si ya estamos ya Estamos sobreviendo Bueno, así que Vamos a ver señora y señora Lo que quiere seguir bailando Con la bella del señor Y todos ustedes Estamos acá Los pros Con un nuevo proyecto musical Muy pronto ¡Adiós! ¡Pero qué sabor señor! ¡Qué ayuda para conseguir! ¡Vale! 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 ¡Qué rico! ¡Vale! ¡Qué rico! ¡Vale! ¡Qué rico! ¡Uuuh! ¡Vale! ¡Y sena Rumba Roder! ¡Vale! ¡Ay Dios mío! ¡Ese es el altura! ¡Ese es el altura! ¡Así va a leer! ¡No lo ha salido aquí! ¡Increíble! Tu encuentre este momento Por ese momento ¡Vamos! Yo sabía que tenía que llegar, a pesar que hubo sufrimiento, que ya no tenía que esperar. Una vez, hoy me tengo ante mí, y no me que te escuche, rogando que te comprenda. Una vez, nace más de mí, ya es que vos que te asigas, ahora se me hace la cuenta. Hoy soy que no me quiera más, tu amor ya me ha hecho el olvido, que pena que hoy te descuenta, que solo a mí me has querido. Yo soy que no me quiera más, tu amor ya me ha hecho el olvido, que pena que hoy te descuenta, que solo a mí me has querido. Ahí está, la acompasión, los brothers, con sabor, para tener de San Rafael, cumbia negra, baila rojo, baila rojo. A la gente que viene de San Rafael, que no se ve por la noche. A la gente de Caillapé, a la gente de Guamotano. Sí, señor. ¡Viva! 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 Si querés de ser, ese momento, yo sabía que tenía que llegar. A pesar que hubo un sufrimiento, mi venganza tenía que esperar. Una vez, hoy te pongo ante mí, pidiendo que te escuche, lo tanto que te comprenda. Una vez, hablaste mal de mí, y a veces a lo que te asigues, ahora se va a hacer la cuenta. Yo soy que no te quiere más, tu amor ya me ha hecho el olvido, que pena que hoy te descuenta, que solo a mí me has querido. Yo soy que no te quiere más, tu amor ya me ha hecho el olvido, que pena que hoy te descuenta, que solo a mí me has querido. Y hay que estar, con cariño, para la gente con Ecuador, los Números, poniéndome calor, mami. ¡Viva! 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 Bueno, vamos a llamar a la gente de la familia de esta noche. Aquí está, nuevamente, en la creación de las nueve agrupaciones musicales. Muy tropicales en esta temporada, Los Bruders. Muy pronto, un nuevo proyecto musical para toda la gente que sabe música. La gente que sabe el arte, Dios mío, pero qué sabor tiene. Ahora, qué rico, para la gente cumbia mera. Sí, señor. ¡Ay! Jonathan Yair, poniéndole sabor en esta noche. Sí, señor. Así que, muchas gracias a toda la gente que sabe nosotros. Ahí estamos, inyectándome positivo. ¡Viva! 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 Dejar un gusto en mí, gracias a varones y mucho De tu infierno será solamente para mí Y para mí Muchas cosas al pasar Todo es, toda la duda y el mejor Que nos vengamos a ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos No, no Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Y que hago con mi amor Te quiero para ti Y con toda la ilusión De tu infierno será solamente para mí O para mí Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Y que hago con mi amor Te quiero para ti Y con toda la ilusión De tu infierno será solamente para mí O para mí Señoras y señores, vamos a la gente aquí en el fondo A la gente que está chupando No pensamos que ya se gasta más de dos sábados que de la noche Eso no para ustedes, chicos, chicas Ahí estamos, sí, señor Y llegando a que la regalita En el cenario feriado Qué rico Sí, señor 2 de noviembre Los que van a su hogar, que el día lunes se vayan de la mano, por favor Ahí está, señor Qué rico allá ¿Para ustedes? Sí, señor Sabroso Sabroso Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Que te vas Y no sabes el dolor Que ha cerrado en mí, ha cerrado en un sol De que te fueras solamente para mí, oh para mí Muchas cosas van a pasar, cada vez fue la duda y el rencor Que despertamos a ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos No, ya no nos queríamos De que un día te fueras solamente para mí, oh para mí Ahí estamos, adaptándonos suavecito, mil disculpas Pero muy poco, ay Dios mío Pero que serán los brothers Para la gente sabrosona, sí señor Con cariño ¡Vaya Dios mío! ¡Uy! 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 La noche, la gente que viene a bailar, la gente que viene a disfrutar, la gente que viene desde los diferentes puntos cardinales, bienvenidos, esta es una noche para bailar, así es que de antemano la gente que viene de pronto a chequear con la orquesta, ya está más o menos, para contratarle para el video, así es que, a todas las esquinas, abran bien los ojitos, abran bien el huequito de gallina. Ahí estamos regalándote música hasta por el chiquito, por el edificio más pequeño de tu cuerpo. Venga el oído, venga el compañero, fuma, ya no se vea, la puertecita, vamos a ver con la puertecita, fuma. ¡Aye, ya! Yo te empiezo a recorrer en este destino, me merece mi vida, como todo es inactivo, a esta lejana fue tan dentro mío, vos solo miraste y me has hecho cautivo. Yo no sé tu nombre, yo no puedo crecer, apasionaste y mi mundo se deja, yo no pasé un 90% en mi casa, soñadores y sentimientos. Y no se va a recorrer en este destino, me merece mi vida, como todo es inactivo, a esta lejana fue tan dentro mío, a esta lejana fue tan dentro mío, a esta lejana fue tan dentro mío. Yo no lo he dado, no lo he dado Yo no lo he dado, yo no lo he dado Pero para que valga la gente a que sea en el fondo La gente del centro, también de la misa, de los niños A la gente que no nos ve, pero nos escucha Saludos para ustedes, dice Saludos A que sea los brotes Yo no lo he dado, yo no lo he dado Yo no lo he dado, yo no lo he dado Yo no lo he dado, yo no lo he dado Yo no lo he dado, yo no lo he dado Yo no lo he dado, yo no lo he dado Yo no lo he dado, yo no lo he dado Yo no lo he dado, yo no lo he dado Yo no lo he dado, yo no lo he dado Yo no lo he dado, yo no lo he dado Yo no lo he dado, yo no lo he dado Yo no lo he dado, yo no lo he dado Yo no lo he dado, yo no lo he dado Yo no lo he dado Yo no lo he dado, yo no lo he dado Yo no lo he dado, yo no lo he dado Yo no lo he dado, yo no lo he dado Yo no lo he dado, yo no lo he dado Te amo, mi amor, ahí está Hay un objeto para que te quiera Desprendo de ti como una gracia Como venuda, me quita por hacer La primera risa me la voy a hacer La primera risa me la voy a hacer La primera risa me la voy a hacer Sincero, por tu cara es todo lo que quieres Yo me canso de siempre te amo En todo mundo te amo, te amo Oye, mi querida De la ronda Oye, con cariño para la vida Oye, para que no bailes también Haciendo de pleno Una de sabrosura Ahí está El más cotidiano de la ASE ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 Por favor, señor director Venga, le vamos a hacer La cordial y entrega A uno de los También de los grandes grupos Que se ha destacado en este año 2012 Y esperando que sigan del mismo El mismo modo, ¿no es cierto? Para ustedes, señor director Como es de la Rumba Brother De parte de W Producciones Eventos y eventos en homenaje Al grupo musical La Rumba Brother Por haber obtenido muchos logros Y destacarse como uno de los mejores Y favoritos en el año 2012 Éxitos en su carrera musical Construyendo a pistas San Rafael A dos de noviembre de 2012 Por favor, que lo cuide, ¿no? Ahí están fuertes los aplausos Para los brothers en esta noche Porque también ha sido uno De los grandes grupos Que han dado mucho que decir en esta noche Y en todo lo que es el año 2012 Así que vamos a ver Qué nos dice Jonathan Yair En este momento El agradecimiento a tu público A tu público Por ese apoyo que te ha dado en esta noche Buenas noches No soy tan bueno con el micrófono Así que Diré que Que gracias Gracias por el apoyo De toda la gente Que bueno Que se hace esto por ustedes Que se hace esto por ustedes La música se hace Porque ustedes Lo hacen grande para nosotros Nosotros solo hacemos la música Ustedes lo hacen grande a la música Y Ya, gracias a Tu, gracias Igual a ustedes Gracias Hoy me he muerto la música Hoy yo te salgo No sé No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!